Tú eras la sombra de mi luz, ¿no sentiste? Otra estrella que se esfumó, tema que no despertamos Estoy muy solo, encerado en este cuarto Pensando en por qué nos alejamos, si nos amábamos tanto La tristeza se apodera, estoy confundido, no sé qué hacer Si irte a buscar, o si tú vendrás ¿Dónde están las promesas, lo que me decías? Que pase lo que pase, estaríamos juntos, que no me ibas a dejar Discúlpame mi amor, por esas palabras, sé que te dolió Estoy arrepentido, quisiera sanar tu corazón Pero veo en tu mirada, que ya no volverás Te voy a extrañar, en mi mente vivirás Un recuerdo muy bonito, que fue una realidad Momentos felices, que pasábamos juntos Tomados de la mano, no lo olvidaré Espero no me olvides, aunque ya estás lejos Aquí te esperaré ¿Qué es la sombra de mi luz? ¿No sentiste? Otra estrella, que se esfumó Temo a que no despertamos Sí, quiero vernos Vivir ¿Cómo estás tú? Imaginando que llegaste Ver tu sonrisa y abrazarme Y que me digas que me extrañaste Amor, lo siento Y si no te merezco ¿No me perdonas? Ya todo ha terminado Tal vez seas feliz sin mí Yo no me perdonaré Me porté muy mal Te hice daño Pero te sigo amando Gracias por esos Bonitos momentos Que pasé a tu lado Gracias tú llegaste a mi vida Me hiciste muy feliz Ahora todo ha terminado Se quedó en el pasado Me diste un hijo Que lo quiero mucho Cuídalo, protégelo Ámalo Dale mucho amor Si me necesitas Avísame Ahí estaré Para apoyarte ¿Dónde estás tú? Amor mío No estás aquí Estoy muy solo y triste ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Cuídate mucho amor mío ¿Dónde estás tú? Siento que ya no me vas a amar ¿Dónde estás tú? Todo lo que imaginaría ¿Dónde estás tú? Gracias por ver el video.